Por una mujer bonita En mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita En mi corazón Y tengo celos de todos Los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita Bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita 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 Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Por una mujer bonita